Puro saxo con Skull Madre Lo nuestro fue aquello que nunca comenzó Una ilusión que mi alma tenía Una emoción que mi corazón sentía Sin saber que tú también sentías igual La timidez se nos puso en medio Pa' no dejar nada pasar Yo pensé que era tan fácil olvidarte Solo borrar de mi mente todo No comprendí la fuerza de este amor Y aunque tú y yo no seremos nada más Hay esa duda en mi corazón Si estuve bien o fue un grave error Si tan solo hubiera tenido tu calor Tus besos solo hubo un instante para darme cuenta Si esto iba a funcionar o no Si tan solo hubiera tenido un minuto Solamente eso bastaba para decidirme Si serías tú mi alma que me lave O tan solo esto nunca le dio pasar Porque aquí hay mucha arrogancia Yo pensé que era tan fácil olvidarte Solo borrar de mi mente todo No comprendí la fuerza de este amor Y aunque tú y yo no seremos nada más Hay esa duda en mi corazón Si estuve bien o fue un grave error Si tan solo hubiera tenido tu calor Tus besos solo un instante para darme cuenta Si esto iba a funcionar Si esto iba a funcionar o no Si tan solo hubiera tenido un minuto Solamente eso bastaba para decidirme Si serías tú mi alma que me lave O tan solo esto nunca debió pasar Ah 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 CC por Antarctica Films Argentina